Con base en el caso, identifique la frase que Ana Victoria debe emplear para persuadir sobre la campaña. Ana Victoria es la presidenta del Consejo Estudiantil de un colegio de la capital ecuatoriana. Una de sus propuestas es organizar una campaña para motivar a sus compañeros y profesores a reciclar. Miren que la campaña está sobre el tema del reciclaje. Para ello debe utilizar argumentos sólidos que contengan una excelente ortografía, redacción y precisión léxica que convenzan a todos, perdón, a todo el colegio de realizar esta actividad. Muy bien, veamos la primera. Compañeros y maestros, reutilicemos lo que está a nuestro alrededor para mitigar la contaminación. Esta opción no puede ser adecuada ya que no estamos en el tema de la reutilización, sino del reciclaje. Empezamos por realizar una colaboración. Esto no está correcto. Sería empecemos por realizar. No empezamos. Queridos compañeros y maestros, la cosa es, estamos estableciendo una campaña, es decir, un acto formal. No nos expresamos de ese modo tan coloquial. Debemos convertir el proceso de reciclaje en un ámbito que cree valores ambientales en nosotros. Esta sería la opción correcta. Opción D.